Ha sido una mañana muy linda, el gobernador es un hombre muy empapado en los temas de nuestros, digamos, de la actividad, y bueno, si bien también se informa y ve la temperatura, pero digamos, yo sé porque hace años que es un hombre que sabe perfectamente todo lo que hace el trabajador de Aguas Río Negrinas, desde el escritorio, la administración, las cuadrillas, las plantas, la cloaca, y todo lo que se lleva en esta provincia para que todos los río negrinos puedan tener los servicios. Nosotros somos un sindicato que, porque así nuestros trabajadores lo sostienen, digamos, en cuanto a que para nosotros, si bien es importante la paritaria, es importante también la vida laboral del trabajador, es importante, y hoy tenemos la posibilidad de, con el gerente Javier Iud, tener un buen diálogo, los trabajadores, primera vez en 20 años, que nosotros hoy tenemos una grilla ordenada, una carrera, hace 20 años que luchamos por esto, y hoy ya inclusive está concretada en este primer sueldo ahora. Gracias. 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 Gracias.